la verdad yo no soy una hincha original pero tú tampoco porque el único y verdadero hincha original es del nacional y no del nacional de colombia del nacional de montevideo uruguay el club nacional y resulta que el primer hincha de la historia es frudencio miguel reyes este hombre a comienzos del siglo pasado era un talabartero de profesión que era fanático del club nacional de montevideo uno de sus trabajos era inflar los balones por eso le decían el hincha pelotas pero para ese entonces el fútbol apenas estaba popularizando en suramérica y los espectadores de un partido eran más bien tranquilitos como en un partido de tenis no gritaban pero prudencio llegó con esa forma tan auténtica de acompañar a su equipo que gritaba todo el tiempo con toda la fuerza y se volvió como muy relevante y las personas preguntaban quién era él y la gente le decía el hincha por el hincha pelotas el hincha balones resulta que más gente se empezó a contagiar de esa energía y otros fanáticos del club nacional empezaron a gritar con él y se convirtieron así en la primera hinchada de fútbol así que los hinchas originales son los del club nacional de montevideo y gracias a prudencio reyes que a los fanáticos del fútbol en español les decimos hinchas